Hola y bienvenido a Más de Rico, hoy te enseño a ser el cóctel cosmopolita. Aunque este clásico cóctel alcanza su fama hacia los años 90, el libro Pioneers of Mixing at the Lead Bar hace sus primeras referencias sobre él hacia el año 1934. Pero no fue hasta el año 1996 cuando alcanzó su fama mundial, ya que se le vio a Madonna tomando este cóctel en un bar y fue fotografiado. ¿Qué vamos a necesitar para este cóctel? Lo primero es el vodka. Lo más recomendable es usar vodka cítrico, pero en este caso yo voy a usar el Smirnoff. Lo otro que vamos a necesitar es el triple sec o contrao. Vamos a necesitar zumo de lima recién exprimido y por supuesto lo que le da el color distintivo, el zumo de arándano. Por último vamos a decorar con un twist de lima. ¿Dónde se sirve este cóctel? Pues en la copa de Martín. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Le vamos a agregar hielo y enfriar la copa. En este caso le voy a poner hielo y un poco de agua. Y dejamos enfriando la copa. El siguiente paso es mezclar los ingredientes. Cogemos en nuestro vaso de la coctelera y le agregamos hielo. Lo primero es el vodka que vamos a usar 45 mililitros o una onza y media. 30 mililitros de triple sec. 15 mililitros de zumo de lima recién exprimido. Si usáramos el vodka cítrico, yo recomiendo poner solo 7,5 mililitros de zumo de lima. Y por último el zumo de arándano, también 30 mililitros. Y por último el zumo de arándano, también 30 mililitros. Retiramos el agua de la copa. Ya está bien fría. Y recomiendo siempre que usamos zumo de limón fresco hacer un doble colado. Por último solo nos queda decorarlo con un twist de piel de lima. Y ya lo tenemos. Cópter Cosmoprolita.